El día de hoy, 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 el día de hoy. Siempre agradeciendo a la Fundación AMA que nos apoya para poder realizar eventos, nos apoya también de distintas maneras. Me hicieron también algo que nos ha generado la alegría, la Fundación AMA de Estados Unidos nos ha dado un premio por el trabajo sobre los planes sociales en la Argentina. Para nosotros es importante, no solo material, sino también el aliento que es un plan. Para los que no estuvieron en la presentación de nuestro libro, Progresar en Libertad, propuesta por salir de la decadencia, es como el hijo de hoy, el momento de que, en el libro que estamos teniendo la discusión que queremos darles, es una tirada limitada, son 700 señores, no está a la venta, se han entregado nuestros adherentes y socios y los estamos enviando a políticos, legisladores, personas que hacen opinión, periodistas. Lo que nos interesa es que se distribuyan de esta manera y de todas las maneras posibles. Este es un libro que contiene una selección de propuestas, de lo contrario de lo que usó. Un ejemplo de un par de 800 mil páginas, la zona que consideramos más relevante. Por el punto de vista, una transformación de fondo. Propuestas referidas al Estado, desde el punto de vista de los ingresos, la inscripción de sus ingresos, se dan un veranismo fiscal, desde el punto de vista del gasto y la reforma administrativa. Propuestas referidas a la reforma laboral, que nos quedamos en el total de cualquier transformación. Propuestas referidas a la apertura económica y a la competencia, a la educación. Y confiamos que es el tema de largo plazo, tal vez es más importante de todos y algunas otras. Bueno, hoy tenemos a nuestros dos economistas estrellas. Ahora seamos detrás de nosotros. Agustín Echabana va a hacer una exposición sobre la economía internacional, y Aldo Graham va a hacer una exposición sobre la economía argentina, con una visión de coyuntura y de perspectiva. Bueno, no está funcionando el micrófono, pero creo que se puede saltar. Bueno, yo voy a tratar de hacer una exposición de la parte internacional, lo cual es complejo porque el mundo es infinito, así que si no se da por las ramas, realmente se podría hablar horas de cada uno de los temas. Pero voy a tratar de verlo de dos maneras. Lo primero es viéndolo con ojos keynesianos. Cuando veamos con ojos keynesianos, el mundo anda bastante bien. Sobre todo para la Argentina. Cuando uno mira para la Argentina, si uno mira lo que sale con los precios de los commodities, están en precios récord, estaba en 523, cerraban ya en la soja, dólares por tonelada en Chicago, con lo cual venía bastante bien. Si miramos el otro factor importante, que fue factor de gran parte de las crisis de los países emergentes, son las tasas de interés. Y miramos allí, y las tasas de interés, son las que están en rojo, están virtualmente en cero en todos lados, en el mundo entero. Con las tasas de interés en cero y los precios de los commodities altísimos, generar una recesión argentina es realmente difícil. Pero lo logramos. Si miramos las inflaciones, que es el otro punto para tener una idea, si estas tasas de interés van a seguir bajas por la que están en azul, que son las que están en azul, vemos que en realidad, en muchos lugares como en Gran Bretaña están bajando, en algunos lugares están un poquito más altas como en Japón, pero en realidad están todavía en niveles muy acercables. Y en el caso de Europa, está demasiado baja. Los europeos tienen mayor inflación de la que tienen en el momento en día. Por lo tanto, tenemos tasas de interés bajas por bastante tiempo por delante. Si miramos los nuevos integrantes de la Reserva Federal, los que se reúnen en el Comité de Operaciones de Mercado Abierto, la verdad es que son dovish, es decir, palomas. Son gente que todavía está inclinada la balanza hacia los que creen que hay que tener políticas laxas. Es decir, el pedal a fondo. El mundo está funcionando con el pedal a fondo desde el 2008. En el 2008 con un enorme estímulo monetario y en muchas partes de los países con un enorme estímulo fiscal. Con el pedal a fondo, desde el punto de vista de los keynesianos, es lo que hay que hacer, el mundo logró salir de la recesión. Y estamos en el mejor momento de los últimos cinco años. Si miramos lo que está pensando en Europa Mario Draghi, que es italiano, que tiene algo especial, por el hecho de ser italiano, Italia necesita tasas más bajas que el resto de Europa. Porque gran parte del resto de Europa. Con lo cual tiene una inclinación también a ser más doble. Pero realmente es un hombre que está empezando a hablar de hacer lo que hacía en Estados Unidos durante estos años que fue, si usted recuerda, que hablamos varias veces, el cuantiativismo. El uno, el dos, el tres. La idea de que el Banco Central salga a comprar títulos del sector público, pero también del sector privado. Eso lo hicieron en Estados Unidos y ahora lo proponen para... Si miramos el mundo entonces, vemos que el 2014, en conjunto, va a crecer un poco más que el año pasado. De forma tal que está un poco mejor. En Europa, es bastante claro, Europa estaba en recesión el año pasado. Hoy no. Estados Unidos está creciendo más firme. Lo vamos a ver en un poco más detalle. Y después en los países emergentes, es cierto, hay una caída. Es decir, siguen creciendo, pero un poco menos. En parte porque China está pasando por un proceso de reestructuración bastante complicada. Y ahí sí me voy a tener un par de puntos. Este gráfico es fascinante porque es la prima de riesgo, que se llaman las casas que están bajas, pero es la prima de riesgo de los países más complicados que tenía Europa, ¿no? En el caso de España, Italia y Grecia. Y fíjense cómo desde el spread de 700 puntos fuimos cayendo hasta el spread de 350, 400, y en algún caso, en el caso de Grecia, 450 puntos, y en el resto, a niveles de 140, 150 puntos. Es decir, que no solo las tasas de interés bajaron a cero, sino que la percepción del riesgo del mundo también no bajaron muy fuertemente. Los que eran deudas absolutamente insostenibles hace 3 o 4 años, con ojos keynesianos, ahora parece que está bastante lento. Fíjense que los grupos de capital a los países emergentes, sin contar China, tuvieron una pequeña caída, ese valle que se ve allí, en la crisis de 2008, 2009, pero nuevamente volvieron a subir fuerte. Y estamos en récords de inversiones en los países emergentes. De forma tal que todo el escenario mirado para el boom, para la Argentina, es bastante positivo. Salvo, en parte, que Latinoamérica está creciendo un poco menos. Dado que tenemos una fuerte influencia de China, y China crece un poco menos, también están creciendo un poco menos los latinoamericanos. Con spreads muy importantes, ¿no? Países como Bolivia, que vienen creciendo muy fuerte, o Paraguay, o Perú, y otros países, como Venezuela, y bueno, después tenemos el caso de Argentina, que no nos está leyendo tan bien. Si miramos las inflaciones, es ningún caso, la inflación de Gengal, la América Latina ha aprendido a controlar la inflación, salvo raras excepciones. Ahora, todo esto es visto por bajos keynesianos, y si yo lo viera con estos ojos, prácticamente la charla la podía terminar acá. Pero, tengo ojos austríacos. Y con los ojos austríacos es un poco diferente. Hayek decía que Keynes era un hombre brillante, era un hombre creativo, un hombre que conocía un montón de disciplinas, pero tenía un pequeño defecto, no sabía de economía. ¿Y por qué dice que no sabía de economía? Bueno, porque Hayek, en realidad, dentro de sus intereses, la economía fue un tema menor. Pero, no era, perdón, Keynes, no era de su tema principal. Él tenía un montón de temas en la cabeza. Pero era un hombre súper creativo y él creía que había replanteado la economía entera. Cuando hizo su teoría general, era una pretensión de mostrar toda la economía. Pero, por ejemplo, no conocía la historia económica. Hayek, que era amigo de Keynes, decía, cuando hablaba de historia económica, no era parte de lo que empezaba. El siglo XIX prácticamente era desconocido para Keynes. Y más grave todavía es que no conocía a Thornton o a Witzel, a autores muy importantes, y no conocía a ninguno de los autores alemanes porque había muy poco traducido en inglés. Todo esto lo dice Hayek, que no lo digo yo, pero Hayek también era un género. Pero no conocía, sobre todo, la teoría de la formación del capital. Y ese es el punto clave que tiene el problema del mundo de hoy. Lo vamos a ver en todos los países, es el problema de cómo funciona la teoría de la formación del capital. Y la distorsión es que provoca tener tasas de interés a 0% durante tanto tiempo a nivel del mundo. Lo he visto por macos de Calle, de los de la escuela austríaca, el mundo es preocupante. Las tasas bajas son muy preocupantes por sí mismas. Las tasas bajas por tanto tiempo generan distorsiones enormes. La inversión para Keynes era simplemente un agregado. No es así para los austríacos. Los austríacos ven que la inversión es un montón de inversiones diferentes, de distintos plazos, de distintos niveles de maduración. No es lo mismo invertir a largo plazo que invertir a corto. Pues bajas las tasas de interés y te das una distorsión fenomenal intertemporal. Cuanto más tiempo duran estas distorsiones, el mundo se va dejando del equilibrio. Y se pueden generar enormes burbujas. Si damos un cambio, damos un cambio del boom and bust. O sea, las burbujas muy grandes y después las explosiones. Y el mundo con ojos keynesianos, cada vez que viene una explosión, la corrige con los mismos métodos. Volver a bajar la tasa de interés, más todavía. Y entonces esto te ocurre que empezar a tener problemas a nivel de, por ejemplo, los riesgos que estamos percibiendo en el mundo. Y los riesgos, y acá voy a, el resto del charlo voy a mirar un poco cuáles son los riesgos que vemos en el mundo. Decíamos, hasta acá, la síntesis es muy buena. Estamos bien. Estamos mejor que el año pasado. Pero cuando miramos los riesgos, en realidad ninguno ha sido superado desde el punto de vista de los ojos austríacos. Y se han sumado algunos riesgos nuevos. Hay un riesgo nuevo que es el riesgo geopolítico, el cual no me voy a detenar, porque sería larguísimo, pero todos conocen lo que está pasando en el intento de formar una república así y aquí. Y el éxito que están teniendo en ese avance estos personajes que son los más siniestros del mundo. No miran, la crueldad que tienen es impresionante. Y están avanzando sobre nada menos que Irak, que es una de las terceras perspectivas importantes. Pero si miramos, y a esto le podemos sumar también el tema de Ucrania, que es otro tema en conjunto que sería larguísimo de hablar, la parte más positiva es no generar una guerra, lo cual no es poco. En otras épocas, lo de Ucrania hubiese terminado en una guerra mundial, con lo cual yo creo que el mundo ha mejorado en cierta medida. Pero si miramos el efecto sobre el petróleo, de alguna manera se está viendo eso. Fíjense que el efecto es bastante pequeño para el tamaño del problema. Y si miramos qué significa esto en términos de la producción de Irak, de petróleo, observamos que finalmente, después de tantos años, Irak volvía a tener el nivel de producción petrolero que tenía hace 10 o 12 años atrás. Y si miran la volatilidad que tenían antes, con la crisis anterior, podemos imaginarnos que es probable que en el futuro Irak vuelva a tener este tipo de fluctuación en su producción petrolero. Ahora, por ejemplo, el avance de ISIS ha tomado la mayor parte que fue su objetivo de la acumulación de agua de Irak. En vez de ir por el petróleo, fueron por el agua. Ahora, si se proponen ir por el petróleo, después del siguiente plazo, no hay mucho para saber qué es lo que va a pasar, no soy experto en ese tema para nada. Sí he visto que Estados Unidos, que inicialmente decía que no iba a entrar en la guerra, ya está entrando, mandaron 300 asesores y empezaron a mandar... Ahora no mandan tropas, la nueva generación está mandando drones, no son los que van por el aire, sino los que van por la tierra. Han transformado a los robots que antes iban a desarmar bombas. Un robot que va a minar un edificio, detecta 12 francotiradores y los liquidan los dos al mismo tiempo. Bueno, ese tipo de cosas son las que están ingresando a Irak ahora, con resultado en cielo. Pero volviendo a eso, porque es demasiado complejo si nos ponemos a hablar de ese tema, el promulgamos al punto de esta era keynesiana o neo-keynesiana. Seguramente Keynes estaría muy enojado con muchas de las cosas que está pasando hoy, o sea que no le echemos las culpas al ideólogo, pero los keynesianos han llegado a hacer, a exacerbar esas teorías a un nivel impresionante. Y lo último que estamos viendo es, por ejemplo, el crecimiento de las deudas de los países. Si miramos aquí, en el área, con las columnas azules, es la deuda del 2007, que ya venían creciendo por la crisis anterior. Con cada crisis, los keynesianos salen con aumento de los tesis fiscal y aumento de las deudas. Con esta nueva crisis, la diferencia es 2007 contra 2013, es el salto que tenemos en las deudas. Si miran el aumento americano, pasa del 60% al 104%. Si miran el caso de Japón, Japón empezó una crisis mucho antes, en 1989, y viene haciendo el mismo tipo de salida, a través del aumento de la deuda. Es decir, emiten dinero y los reabsorben por emisión y colocación de deuda. Con lo cual están más avanzados. Pero fíjense que en este último episodio volvieron a tener un salto de deuda importante. Y es interesante para mirarlo hacia adelante. Si los ojos austríacos son más correctos, estamos armando una ruca que va a volver a estallar y vamos a tener un nuevo salto de deuda y en algún momento vamos a ver que el mundo empieza a seguir y sigue. En realidad continúa, como viene haciendo ahora, los pasos de Japón con 10 años de retraso. 10 o 12 años de retraso. Pero básicamente son saltos de deuda muy importantes. En el caso de que la deuda de que se esté formando, como mencionamos allí también, el sector inmobiliario, a nivel global, porque ahora están sincronizados todos los bancos centrales principales del mundo, con muy baja tasa de interés, por lo tanto, podría haber una burbuja inmobiliaria a nivel internacional de la oveja. Pueden ver lo que ocurre en algún caso como el de Irlanda. Es el último de todos. Fíjense que la deuda de Irlanda era muy pequeña, pero la burbuja se extendió, por supuesto afectó a todos los bancos y decidieron salvar a los bancos. Le transmitieron toda esa deuda a los ciudadanos. Vienen el salto de una deuda pequeña a una de las más altas del mundo en apenas muy poquitos años. Irlanda, que era una especie de milagro, y estaban todos los libros como un claro ejemplo de lo que había que hacer. Pero el hecho de entrar en el euro, de tener bajísimas tasas de interés y las distorsiones que eso le provocó al sector inmobiliario, por esa burbuja enorme, y el salvagaje keynesiano, porque de eso estamos hablando, ¿qué ocurre si basemos con ojos keynesianos? Con ojos austrianos hubiésemos dejado caer los bancos. Por eso tenía una crisis muy grande, sin deuda del Estado y una recuperación muy grande. Miren, por ejemplo, el caso Estonia, que no lo hizo a la manera keynesiana, sino que lo hizo ajustando. Y salió más rápido y no tiene deuda. O sea, tiene muchísimo menos deuda que el resto de Europa. Con lo cual, cuando uno mira, hoy tenemos, podemos ver los dos casos. Vamos a ver el caso austríaco en Estonia, vamos a ver el caso keynesiano en casi todo el resto del mundo. Miren, por ejemplo, lo que está pasando con los balances de los bancos centrales. Acá vemos la expansión de los balances, es decir, la cantidad de activos que compran los bancos centrales en Estados Unidos, en Europa, en Japón, en Inglaterra. Esa expansión de los bancos centrales es también parte de toda la distorsión que estamos viendo en la economía mundial. Y la otra línea es la velocidad del dinero, la velocidad de circulación. Cuando uno se pregunta ¿por qué no hay inflación? Y miren esa línea. Lo que pasa es que esa línea puede revertirse en algún momento. Si el mundo está en un problema que es, si generas confianza, eso puede, al generar confianza y bajas tasas de interés, lográs ir manteniendo las cuestiones. Si se genera en algún punto desconfianza con los bonos o con el dólar, el mundo está en un momento impredecible. El nivel de endeudamiento es tan alto que un punto de tasa de interés en muchos países implica un punto de déficit de car. Tres puntos de tasa de interés, tres puntos de déficit de car. De forma también muy fácil salir del equilibrio o de un pseudo-equilibrio y entrar en una espiral de endeudamiento. Vamos un segundo ahora a Estados Unidos. Estados Unidos, para el caso visto con ojos keynesianos, es extraordinario. Viene saliendo muy bien. Está creciendo firme, está bajando el desempleo, el desempleo está llegando al nivel del 6,3%, que ya tradicionalmente el 6% era el nivel de equilibrio. en algún momento Alan Greenspan en la década del 90 empezó a decir que con las nuevas tecnologías, lo que es el desempleo friccional, es decir, el tiempo que tardás entre salir de un empleo y buscar otro, debiera reducirse. Porque cuando entras en Google es mucho más fácil encontrar otro empleo. Y entonces bajó ese nivel al 4%. Fue bajándolo al 4%. Yo no sé si es correcto o no, supongamos que sí, falta un poco más, pero está clarísimo que la caída de la línea roca que está allí es esta organización. Empieza a generar en Estados Unidos hay mucha gente que los que no están buscando empleo, que es el otro punto importante. Pero todas las proyecciones del año son muy buenas, son 2,7%. Cuando ven qué es lo que pasó en el primer trimestre fue el tema del clima, hubo temas de acumulación de inventarios por esos temas, etc. Pero cuando uno mira el segundo trimestre, todos los indicadores van mostrando una mejoría. Por ejemplo, las ventas minoristas se mantienen bien, el acumulado de los últimos 3 meses es bueno, te da una proyección anual que vamos a recuperar desde el momento. Cuando miramos la inflación, está en niveles razonables, ha habido una baja de nuevo circunstancial, pero si miramos las proyecciones, estamos en orden del 2%, que es el objetivo que tiene la Reserva Federal. se van a notar que estamos más o menos bien. Y acá podemos ver lo que está ocurriendo. Dado que estamos más o menos bien, hace prácticamente 5 meses empezó el proceso que ellos llaman de TAPRE, es decir, de ir reduciendo la tercera movida de que te recompra el litro público. El Banco Central, a pesar de que todo está bien, sigue con la aceleradora fondos, no sólo con las tasas de interés en prácticamente cero, sino también con el hecho de que el Banco Central compra títulos. Los fueron reduciendo a 85.000 millones de dólares a 35.000 millones de dólares mensuales. O sea, el Banco Central sale y compra títulos públicos. Lo cual es una distorsión inmensa por un montón de motivos y también es un poco de corrupción muy importante. Y dicho incluso por la persona que manejó ese fondo que en un momento tenía un billón de dólares, un freedom dollar, que lo habían contratado en Morgan Stanley y él les preguntaba ¿y por qué lo estábamos haciendo? Y en la raza de la feira no lograban decirte cosas con vincenio. Y él lo dice públicamente y por eso renunció. Me pareció que era absurdo lo que estaban haciendo con esa gran y densa cantidad de títulos públicos y privados. Y privados. Ese stupering lo ven allí en la línea azul es la caída que vamos teniendo en las tasas de variaciones interanuales que se ven en el eje de la derecha que veníamos al orden de 40% de aumento de la base monetaria y ahora está cayendo al 25%. Pero si vieran el acumulado esas son variaciones anuales. Si vieran el acumulado que es la otra línea ven que ya está curvada. Es decir que en realidad en los últimos meses no está creciendo la base monetaria. En realidad están logrando retirar parte del estilo. Luego de esto tiene que empezar y esas son las instituciones que están en la Reserva Federal tienen que empezar a reducir el balance del Banco Central. Todavía no lo están. Recién cuando empiecen a reducir el balance del Banco Central y cuando empiecen a reducir el nivel de deuda vamos a empezar a decir desde los ojos austríacos empiezan a reducir los desbalances. Hoy por hoy todavía van creciendo en todo el mundo. Con ojos financiados de nuevo estamos saliendo del problema. Pero con ojos austríacos fíjense Jelen como saben es la nueva Presidente del Banco Central. En varios artículos he visto cosas parecidas a In General We Trust. Si vemos el nivel de crecimiento de la base monetaria y el nivel de crecimiento del S&P por supuesto estas correlaciones funcionan en un periodo de tiempo y después dejan de funcionar. de este tipo de proyecciones. Pero es interesante ver que el nivel de crecimiento es importante. Y si miramos el S&P contra el aumento del margin debt de la entrada con margen sobre el S&P y también vemos que estamos en récords. Con lo cual en algún momento si esto es una burbuja ya estamos en un momento donde puede haber algún tipo de corrección más o menos importante. ¿Habrá si me vuelvo? Con ojos keynesianos podemos decir que esto está funcionando bastante bien. Fíjense el nivel de ingresos viene creciendo en Estados Unidos y el nivel de ingresos ha logrado más o menos mantenerlo y por lo tanto se está achicando el déficit fiscal que son las columnas. El déficit está logrando que vaya reduciéndose. Todavía existe es decir que todavía estamos en la fase de aumento de la deuda a un ritmo del 3% anual y la deuda está al 104% y sigue creciendo pero el ritmo de crecimiento es más pequeño con lo cual si esto durara suficiente tiempo estaríamos empezando a corregir el problema y entonces tal vez se pueda empezar a decir que se va alineando. Pero fíjense este es el aumento de la deuda pública total y pueden ver que en los últimos tiempos se está moderando el crecimiento en términos de espera anual todavía es un poco más del 3% pero se está deteniendo. Aquí no me voy a detener simplemente se los puse para los que quieran divertirse algún día y entrar en el Death Watch de Estados Unidos acá eran todos los datos de los Estados Unidos les puse algunos para darles una idea es la deuda total nacional son 17,5 billones de dólares contra un PBI de 16,4 billones lo cual te da 104% de deuda si miramos cuánto es los ingresos que tienen es 33,3% de toda la reclamación a nivel de los 3 niveles nacional provincial y municipal y el gasto público es 36,6 es decir está más o menos 10 puntos más pequeños que el gasto público de la Argentina y si comparamos con Europa está bastante más bajo porque Europa está llegando al 47% muy parecido a lo que es Argentina de hoy con algunos casos extremos como Francia que está bien arriba del 55% del gasto público en Francia los conozcos austríacos el diagnóstico del mundo ha sido raro el diagnóstico del mundo no era lo que decían la mayor parte de los papers por ejemplo los papers decían que el problema del mundo había sido una burbuja inmobiliaria producida por la desregulación de los noventas cuando hablan de la desregulación de los mercados financieros yo me río un poco porque cualquiera que haya estudiado en el CIEPAI o trate de operar en el mercado americano tiene que estudiar 70.000 páginas de regulaciones les digo si a eso llaman desregulación tal vez podrían llamarlo malas regulaciones pero llamarlo desregulación es bastante absurdo y si nos miramos por los posados austríacos lo que vemos es un mercado hiper regulado un mercado donde el dinero no es libre el dinero es estatal donde la tasa de interés que es el principal motor para el precio de los inmuebles que es la tasa de interés está regulada y absolutamente manipulada a nivel de cero un departamento como cualquier inversión lo tiene que evaluar por el flujo de fondos es decir los alquileres futuros descontados a una tasa de interés si esa tasa de interés prácticamente la llevamos a cero obviamente el valor de los inmuebles aumenta entonces la principal causa de las burbujas inmobiliarias tiene la tasa de interés cualquier financiista sabe cualquiera sin embargo el que no estudió la teoría del capital Keynes no lo comprende distorsiones que generan en los bancos centrales pero lo impresionante es que en el mundo entero hay muy poca gente que menciona este pequeño detalle y dicen que los problemas de las burbujas fueron creadas por la desregulación de los mercados financieros en fin creo que hay que mirar las dos lecturas y tal vez en algún punto intermedio haya algún encuentro si miramos Europa porque me voy a acelerar porque es mejor el tiempo me parece si miramos Europa logra salir de la recesión con mayor retraso que Estados Unidos está más complicada que Estados Unidos el desempleo es 11% generalmente el desempleo en Europa es mayor al de Estados Unidos es otra cosa porque tiene muchas más regulaciones vemos el nivel de inflación es muy baja para lo que ellos pretenden ellos pretenden un 2% por eso uno dice las tasas de interés van a seguir siendo bajas que están pensando en inventar alguna manera de apretar más el pedal es decir hacer todavía mayor auge financiero y por supuesto Europa es un conjunto de países que no están mejor o sea del caso de Inglaterra que está mejor una sorpresa y otros andan peor como es el caso de Italia el caso de Italia es más complicado porque sigue en recesión tiene un empleo alto dentro de la productividad es altísimo y tiene objetivos que son muy difíciles de lograr para reducir su nivel de red en Europa vimos allí cómo logramos salir después de esa panza de las relaciones interanuales que es esa línea que tuvimos en el año pasado que fue una recesión o una segunda recesión ahora estamos saliendo nuevamente la proyección para el año es relativamente optimista de 1,2% claro hay gente que dice ¿por qué Europa crece tan poco desde hace varias décadas? y nuevamente hay distintas explicaciones creo que en general se olvida en una que yo la agrego no creo en las explicaciones unicausales pero como no se dice me parece interesante ponerla sobre la mesa la economía pública funciona mal y la productividad es muy baja en todo el mundo si el sector público crece fenomenalmente es lógico pensar que las tasas de crecimiento bajan si las tasas de economía privada pueden seguir altas pero si la mitad de la economía es pública y tiene productividad muy baja el producto promedio de la economía va a crecer más lento esa teoría por ejemplo muy pocas veces están los papers en el mundo o en la prensa o en los libros pero creo que es parte de la cuestión si miramos en el desempleo por lo menos ha empezado a bajar cosa que no se veía en los cuatro años previos de forma tal que este quinto año decíamos es mejor que los cuatro anteriores y empieza a funcionar si quieren las teorías genenciales o algún rezago pero quizás si miramos el desempleo juvenil en algunos casos es exorbitante como España y Grecia pero en el caso de Italia que en esta ocasión voy a hablar un poquito más el 43% de los chicos entre 15 y 24 años no consigue empleo piensen lo que eso significa para todos esos chicos no conseguir trabajo es un problema ¿no? y los que tenemos hijos en esas edades sabemos lo que eso significa lo difícil que es si no tenés el primer trabajo funcionando bien hasta que lográs trabajar en una cosa productiva la autoestima y todos los problemas que uno puede llegar a tener ¿no? pero de corto plazo la confianza del consumidor está mejorando las bolsas han andado muy bien si miramos la política monetaria lo que dijimos las tasas de inflación muy bajitas la política monetaria llegando a cero directamente nuevamente las tasas de inflación en cero desde hace muchos años en 2007 que estamos con tasas bajísimas de interés estamos con tasas negativas en términos reales en casi todo el mundo sin un enorme estímulo monetario para ir a Italia el caso italiano tenemos 135% de deuda sobre PBI por ejemplo hace Moglu en su famoso libro de por qué fracasan las naciones dice que una deuda sustentable puede llegar a ser en un país desarrollado hasta el 90% con tasas bajas de interés 90% de deuda sustentable 135% es bien complicado de paréntesis para los casos como argentina la deuda sustentable es 15% no es ni 50% que era la época que teníamos en MENET ni demás ni es 60% como tenemos sobre 55% es 15% por qué por lo que estoy muy simple un país con 13 dipoles en su historia tiene tasas de interés muy superiores al reto del mundo con tasas de interés muy superiores el costo de mantener la deuda es mucho más grande en un país como el nuestro en relación a un país sabemos no normal bueno en los países normales hasta 90% puede llegar a ser sustentable en un país como Argentina la deuda actual no es sustentable o sea para lograr superar el problema que tenemos hoy de deuda pero eso se lo ha hecho por el Saldo la tarea que hay que hacer es enorme y no he escuchado ninguna persona en el sector público que esté hablando de T.E. me refiero incluso también de los opositores entre los políticos el costo de interés para Italia es del 5% con tasas bajísimas con tasas argentinas el costo de interés sería del 20% del PBI absolutamente imposible en Italia sin embargo un punto de tasa de interés que aumente que en algún punto la tasa va a volver a subir piensen que las tasas reales normales de interés es 2% como una situación de 2,07 debería estar en 2,7 es decir que el aumento de tasa de interés sería 2,5% 2,5% para Italia implica 3 puntos de déficit del PBI si entramos a normalizar las tasas porque otros países no necesitan Italia tiene que salir de dentro esa es la realidad Italia tiene un problema de muy difícil solución y además sigue en recesión esta fue la recesión del año pasado pero en realidad todavía no hubo dos trimestres consecutivos de crecimiento o sea se puede decir que Italia todavía no salió es de los más rezagados en términos de recesión si miramos en términos de desempleo sigue creciendo el desempleo en Italia mientras en Europa el desempleo empezó a reducirse en Italia el desempleo promedio continúa en alza así que estamos y ya llegamos 5 años de salida de la crisis ya pasaron 5 años así que esto nosotros debemos irnos a un montón de tiempo pero ahora ya estamos en el quinto año si miramos los números totales del balance de Italia vemos que en porcentaje del PBI todavía seguimos con un déficit del 3% en teoría eso es manejable pero eso es en teoría suponiendo que no hay una recesión si el resto del mundo entra en recesión en algún momento porque hay alguna crisis en alguna parte que está en una burbuja Italia va a tener problemas muy considerables hoy tienen un superávit primario del 2,2% y pretenden llegar a un superávit del 4,2% o más superávit primario para poder pagar parte o una gran parte de los intereses lo cual es complicado pero algunas personas creen que se puede lograr y el que creen que se puede lograr es Mateo Ríos es un hombre de izquierda que acaba de ganar las elecciones de hace un mes atrás con un récord de 40,8% de votos que saben en Italia llegar a 40% de los votos es un récord descomuna creo que es el récord más importante de la pobreza y además si bien es un hombre de izquierda viene habiendo manejado la ciudad de Florencia de una manera bastante prolija una ciudad de 400.000 habitantes y viene con una idea reformadora quiere cambiar la constitución y quiere lograr que reducir la burocracia italiana hacer las reformas laborales que hizo Alemania con lo cual viene con una agenda de reformas que si van en línea en alguna medida cuando uno diría empiezan a tomar el toro por la santa sorprendentemente cuando uno lee algún diario italiano hay bastante optimismo en relación a eso ellos hablan de esperanza o sea se ha recuperado algo que no tenían a ser rastro los italianos hay cierta esperanza con este hombre así que pongámosle una ficha ojalá pueda hacerlo lo que él pretende es dificilísimo tener 2% de crecimiento real con 2% de inflación en Europa o sea que Europa vuelve a tener una distancia un poco más alta y un 4% de superar el primario si lograra todo eso durante una década entonces empezaría a bajar el nivel de enterramiento de Italia fíjense que no es un tema fácil y requiere mucho tiempo por el año el Reino Unido es un caso divertido porque por ejemplo Paul Krugman y Lagarde decían que no iba a funcionar porque estaban haciendo demasiada autoridad y Krugman y Lagarde decían tienen que hacer políticas más expansivas más expansivas y los británicos fueron un poco más conservadores y empezó a funcionar bien a tal punto que Lagarde dijo el otro día no pedirán que me arrodille para pedir disculpas por todas las cosas que venía diciendo pero lo cierto es que Inglaterra es el que está creciendo más en Europa sin embargo lo miramos bueno salió antes de la crisis fíjense que Inglaterra salió antes que los demás pero tampoco crean que es una política austríaca este es el déficit del gobierno de Inglés el gobierno central en el déficit consolidado y si ven los recortes han sido bastante pequeños tampoco es que ha sido una autoridad extraordinaria pero si es cierto que si miramos aquí el nivel de gasto público se aproximó a crecer casi cero por lo tanto eso empezó a funcionar de alguna manera un poco mejor y en términos de la duda pública total viene cayendo viene cayendo por las estructuraciones parte del aumento de la orden Inglaterra fue la compra de los bancos que venían cayendo para que no caigan pasaron al Estado y parte de la reducción es la recuperación de algunos de estos de los problemas que se incorporó en el Estado vemos el mercado laboral que está clarísimo que la mejoría viene desde hace mucho más tiempo y está llegando al 6,6% con lo cual en ese sentido Inglaterra está mejor que el resto y ahora sí se me fue todo el tiempo me quedó China bajamos para las preguntas le doy simplemente esto era Shanghai en 87 esto es Shanghai hoy el éxito fue fenomenal pero el problema de Hayek lo sigue teniendo no es solo Hayek versus Hain sino también Hayek versus Marx eso va para otra explicación el producto viene creciendo menos ya China no va a crecer al 10% tampoco va a crecer a taja del 7% si bien este año todavía crece al 7% hacia adelante China tiene que entrar a una restructuración importante y ya muchos papers empiezan a hablar que la tasa de crecimiento largo paso de China va a caer a niveles de 3 o 4% lo que es la burbuja inmobiliaria del mundo en China es mucho más agravada pero hay muy pocos datos les voy a mostrar dos temas que son muy importantes uno es esto la teoría de Manning West se ve aquí las malas inversiones hechas por el Estado y comentadas por el Estado han llevado a que la utilización de la capacidad instalada sigue cayendo luego de 5 años de recuperación desde la salida de la crisis la utilización de la capacidad instalada en China sigue cayendo es decir que las distorsiones son más grandes hoy de lo que iban hace 5 años atrás y el nivel de burbuja inmobiliaria para hacer una idea Pekín hoy vale 61,2% las tierras de Pekín 61,2% del PBI de Estados Unidos cuando Tokio entró en la crisis inmobiliaria en el año 89 tenía ese valor era 63,3% de los Estados Unidos está llegando al mismo nivel de burbuja si quieren de lo que fue Tokio que fue una caída feroz así que en conclusión China tiene dos desafíos muy importantes por delante que reestructurar su sector público su sector inmobiliario las distorsiones que esto genera y va a ser y finalmente un nivel bueno para contar que es muy importante nada más que porque Manuel siempre no es tecnología de estos temas pero yo lo sigo conteniendo el crecimiento tecnológico es extraordinario del mundo más allá de todo lo que pasa en las finanzas las invenciones sobre todo de Estados Unidos Inglaterra y algún otro país como Israel son impresionantes y de verdad dos casos este es el caso de la predicción de Moore que en realidad esto es un biologarítmico la predicción de Moore era una recta no una curva exponencial se está transformando en exponencial sobre una exponencial el ritmo de crecimiento de la tecnología en la computación es impresionante estos son cada uno de los microchips fíjense que y en la línea que está marcada arriba de todo es lo que el recurso en dice la capacidad de cálculo del cerebro humano es decir que estamos a una década y pico de distancia de que las computadoras lleguen a la capacidad de cálculo del cerebro humano pero el cerebro humano es probable que tenga otras capacidades aparte del cerebro humano miren el costo por genoma el año que viene va a costar 100 dólares hacerse su genoma entero el código de cada uno de ustedes por 100 dólares en el año próximo si miran lo que está pasando en el costo de la energía solar los costos que venían cayendo muy rápido y que se habían estabilizado en los últimos 4 años o 5 años volvió a empezar una caída muy importante de esos costos y todo indica que va a continuar y algunos piensan que dentro de dos décadas va a ser mucho más barata la energía solar que el carbón que es la más barata la energía cosa que nos muestra un punto que tecnológicamente todo lo que son trabajos repetitivos van a ser hechos por los robots con lo cual tiene un desafío fenomenal pero un aumento de la productividad enorme y ayer hablábamos del tema general genera un desafío enorme para las regulaciones laborales a futuro porque los seres humanos van a competir con los robots que no hacen huelgas no se enferman no hay que pagarles el despido y tienen otras características que son bastante interesantes muchas gracias hemos visto muchas veces el gran problema que tiene la Argentina claramente es una progresión de sus ciudadanos los mercados voluntarios que gastan de más la idea que gastan de más eso termina implicando que si no tienen financiamiento del Banco Central se financian y tienen financiamiento en el mercado voluntario de deuda termina en un depósito en los 90 y si tienen financiamiento del Banco Central y no de los mercados voluntarios de deuda terminan quebrando el Banco Central y con eso a todos los argentinos como nos pasó en los 80 y nos va a volver a pasar ahora si seguimos por este camino en el que vamos obviamente hasta ahora hemos tenido una gran ventaja el hecho de haber podido detectar fuertemente lo que es la presión digital de los argentinos lo cual fue posible fundamentalmente porque a los argentinos nos aumentaron el sueldo el hecho de que haya aumentado nuestros términos de intercambio o sea lo que valen nuestros productos que exportamos con respecto a lo que importamos es un aumento de sueldo para la Argentina y eso hace que podamos por ahí presionar más sobre esos ingresos sin que se note tanto que ya con la recesión que tenemos la gente empieza a estar por suerte que parece que le cobran mucho de impuestos entonces empieza a refijarse el impuesto a la ganancia yo creo que eso por ahí esa experiencia nueva que están teniendo por ahí los hace razonar y la próxima vez mirar más aquí un nota en términos de saber que en definitiva de su bolsillo va a salir todos esos gastos que le prometen pero la realidad es que ni con eso terminó bastando con lo cual tuvimos expropiaciones o expropiaciones como fue del aborto previsional en su momento también el hecho de que se avanzaran luego sobre las reservas bien después ya veníamos viendo observando algún financiamiento con impuestos inflacionarios en el siglo XVII el impuesto inflacionario empieza a ser cada vez más importante la Argentina la velocidad de crecimiento de la base monetaria solamente se contrae en el momento de la crisis internacional de la economía de la economía fue muy prudente en el manejo de la política monetaria porque no quería justamente que se les condice la legislación y tener un problema cambiado mucho más serio pero superado el problema de la crisis internacional y luego echado a lo que hemos reedrado vinieron y se incentivó mucho más el tema del uso de la base monetaria como forma de financiar la seguridad cuando llegamos a tasas de crecimiento interanual en la base monetaria de la economía conciencia y más cual es una barbaridad y también empezamos a ver otra utilización de los recursos del Banco Central adicional que fue el uso de las reservas internacionales justamente Martín de Grado salta por los aires cuando el gobierno decide ir para financiar todos sus pagos de deuda incluso los privados con las reservas internacionales fíjense que esto empieza a ser muy grave en términos de la caída de las reservas a partir del 2011 no es casualidad que esto haya sido así después lo vamos a ver como vamos a explicar pero lo que sí que es clarísimo más allá de lo que dice el gobierno es que los bancos centrales no tienen que tener reservas internacionales o sea muchos bancos centrales no tienen reservas internacionales la verdad es que no han volado por los aires eso es una realidad todavía según lo que dijo Agustín pero ya veremos más adelante de todas formas eso es como una persona que va a pedir plata a un banco y bueno la verdad es que son esto tiene una fama siempre pagó sus deudas probablemente el banquero agarre firme y le dé el crédito que está pidiendo así así no va simplemente por su track record ahora y esto sería si el señor que se presenta a pedir al banco tiene fama el consuetudinario estafador y nunca paga sus deudas hay poco el pincel a más de uno evidentemente ese señor lo que le va a pedir es un crédito porque le va a dar el crédito a cambio de una hipoteca con el equivalente de un banco central en términos de hipoteca viene así esto nosotros somos un país con un banco central que tiene un pronto año ¿sí? hemos estafado seguidamente aquellos que son tenedores de la moneda nacional hemos quitado 13 celos desde 1970 esta parte a nuestra moneda o sea 13 millones de millones con lo cual nosotros le exigimos a nuestro banco central que tenga capacidad de prender nuestra moneda en términos de reservas internacionales y acá estamos hablando de un banco central que está aumentando sus pasivos financieros de hecho las monedas la emisión de monedas son pasivos y está bajando violentamente su nivel de reservas internacionales eso tiene que implicar en términos de aval de los pasivos financieros de los reservas internacionales una caída que lo que ustedes pueden ver aquí en esta línea roja esta es la capacidad entonces de enfrentar con sus reservas internacionales los pasivos financieros de los bancos centrales nosotros hemos calculado en los mínimos más o menos esto en los momentos de alta confianza que hemos visto se ha ubicado en 60% y de ahí para arriba lo que le hemos pedido al banco central en términos de capacidad de la respuesta con sus reservas internacionales y fíjense que ese límite se quebró más o menos por allá porque está muy cerca del seco cambiario y justamente por eso es que terminamos yendo al seco ya se volvía insostenible un mercado libre de cambios con estos niveles de solvencia del banco central como contrapartida porque puede ser que tengan otros activos también en los bancos centrales cuento que más del 60% de los activos del banco centrales son bonos y letras que valen bastante pocos por recibir nada que le ha colocado el gobierno al banco centrales el resto de los activos valen poco y tanto así que claramente esto se ha vuelto o imaginado más que nunca una realidad en términos de forma de medir la solvencia del banco centrales y acá vamos a ver qué es lo que pasó en el 2011 ¿por qué empezamos a perder fuertemente las reservas en el 2011? ¿cómo eventualmente? porque el gobierno después de ganar una elección decidió mantener retrasado el tipo de cambio mantener la suba del tipo de cambio por debajo de lo que se estaba depreciando el valor del peso en esta estrategia que financiara el gobierno nacional y si uno hace eso en definitiva y acá tenemos un gráfico entonces voy a ir contando igual para que no entiendan esto pero bueno la suba de la ciudad porque esto es economía uno ¿no? tenemos un gráfico de demanda y de oferta del mercado de dólares y yo al precio del dólar lo voy haciendo bajar en términos reales porque voy regrasando con respecto a la evolución de la depreciación de pesos que es lo mismo que a la evolución de la inflación lo que voy a ir fijando es un tipo de cambio máximo cuando uno tiene un precio máximo en cualquier otro mercado lo que vemos es que ese precio máximo incentiva automáticamente mayor demanda de los desistas de agua y por el otro lado lo que uno ve es que desincentiva la producción de los desistas de agua que viene a ser esto y obviamente cuando uno va a la guóndola lo que se encuentra es que hay escasez o sea no encuentra la bótesis de agua dentro de la guóndola pues se acaba tardidísimo cuando las ponen se acaba ¿sí? ahora en un mercado cambiante más en un mercado libre no puede pasar que no haya botellitas en agosto entonces alguien tiene que poner esas botellitas y quién es el que pone las botellitas el banco central y acá acaban de descubrir por qué el banco central perdió reservado durante el 2012 eso tenía un beneficio político para el gobierno porque la medida que uno mantiene reemplazado el valor del dólar en una economía lo que está haciendo es mantener más bajo artificialmente bajo el valor de todos los productos que uno compra en el mercado ¿no? eso la verdad es que tenemos crédito político importante estamos mejorando la capacidad del poder adquisitivo de los sueldos de la gente sobre todo de la gente de menores ingresos entonces ¿qué es lo que hizo nuestro amigo banco central en aquel momento en vez de que el gobierno nos decimos bueno vamos a contraer el gas vamos a ajustar a valores razones para bajar el ritmo de crecimiento de la inflación vamos a ajustar a valores razonables de evolución del precio del dólar la opción fue distinta la opción sigamos depreciando el peso para poder financiar el exceso de gasto público y vamos a continuar retrasando el pico de cambio el precio vamos a ver lo que implica llevar a una pérdida de todas las reservas ¿no? porque vamos a estar vendiendo un banco central vendiendo el credo real todo el tiempo esas botellitas de agua esos dólares entonces lo que digo bueno la solución es bajar la demanda abajo donde tengamos un nuevo punto de equilibrio en el cual claramente yo pueda tener equilibrada la cantidad de reservas no tenga que poner botellitas de agua no tenga que poner dólares para mantener el valor del dólar y para eso nos sacó a todos nosotros del mercado el mercado no cambiaría y se instauró el centro prohibió a los particulares de comprar dólares y además la gran parte de la demanda que hacen las empresas también la restringida y con eso resolvió al principio el problema cuando la definitiva bajó la demanda y es por eso que vimos que al principio incluso comprar unos pocos dólares y luego las reservas se estabilizaron pero lamentablemente acá la estrategia del gobierno continuó esto de tratar de que el dólar suba menos que lo que debería subir por la inflación por la depreciación del precio continuó con lo cual automáticamente esto nos llevó a que el precio máximo volviera a bajar el precio máximo lo estaba aplicando el banco central y lamentablemente al bajar o nuevamente ese precio máximo para el dólar se vuelve a generar la escasez a su vez que tenemos una reducción de escasez que es la pérdida de las reservas que tuvimos más o menos en el segundo trimestre del 2012 que se fue incentivando los puestos que nos tienen en el cielo cayendo cada vez más obviamente la brecha es mucho más grande más incentivamos la demanda mayor pérdida de las reservas estamos a finales del 2013 en una palabra con una pérdida de reservas de 12.600 millones de dólares y así llegamos a finales del 2013 con un escenario que no se puede sostener con una serie de una velocidad claramente la solvencia del banco central iba a desaparecer porque nosotros debemos volar todos por lo aire y entonces aparece todo este cambio del ministerio de economía también del banco central intentan un manejo gradual de este problema de retraso cambiario para que deciden a principios de este año una fuerte devaluación una suba del tipo de cambio del 20% y luego voy a corregir lo voy a explicar porque porque no es un precio el peso es la tabla lo que se evalúa es el peso y acá simplemente lo único que ha hecho el banco central es reconocer y parcialmente la depreciación anterior y digo parcialmente porque aún y que se con ese aumento del tipo de cambio oficial el banco central la verdad le costó muchísimo poder mantener las reservas y después comprar reservas para todo eso lo que tuvo que hacer es restringir evidentemente las importaciones o sea claramente estaban desequilibrados también tuvo que pedirle a los exportadores que adelantaran la liquidación de beneficios con todo eso no podían aumentar las reservas internacionales evidentemente se no podía hacer el valor de equilibrio según nuestros cálculos en ese momento en el que el gobierno hablaba de 8 pesos como el valor de equilibrio de la agencia más o menos debía estar en 9 un poco más el valor de equilibrio del mercado serio y es mucho menor por otro lado al valor de equilibrio que tiene que tener un mercado libre en el cual realmente se refleje la verdadera depreciación del precio porque acuérdense que el mercado seco hemos sacado gran parte de la demanda si yo saco gran parte de la demanda el precio que se explica es mucho menor teniendo en cuenta todo esto aún así el dólar está retrasado y sigue estando retrasado estuvo lloviendo dólares durante todo ese tiempo por el tema de la cosecha y sin embargo siguen con problemas para comprar dólares y siguen refiriendo violentamente las adquisiciones de dólares para importar lo cual no es sustentable en el tiempo porque es una economía en una protagonización de las recesiones que se ha echado una de las cosas que hemos visto en estos meses claramente que ha sido una estrategia importante en términos de lo que hace el Banco Central es que ante la expectativa de que se pudiera potenciar la inflación luego de la devaluación el Banco Central ha contraído muy fuerte el riesgo ha bajado el ritmo de emisión muy fuertemente en los últimos meses en estos momentos de estar entre el 16 y el 18% el crecimiento de la base monetaria cuando vimos que había llegado a estar en 40 y superándolos entonces la evaluación ha generado o la sube en el cambio oficial ha generado un cambio de precios relativos muy fuerte que ha tendido a subir ahora es justamente lo que antes se pedía que no suba todo lo que estaba en los supermercados y acá hay que tener en cuenta cuál es el objetivo del Banco Central el objetivo del Banco Central es que el nivel del 39 al 40% de inflación interanual que tenemos ahora baje alrededor del 35% ¿si? ese es más o menos el objetivo ¿y cómo uno puede hacer esto? bueno fundamentalmente esforzando este cambio de precios relativos al contener la depreciación del precio lo que uno debería esperar entonces hacia adelante es que los precios de los bienes suban mucho y los precios de los servicios van a tener que subir menos y eso es muy lógico cuando Capitaniz dijo que su peluquero le aumentaba y se va a ver porque lo están estafando aumentaba tan rápido sus tarifas cuando cuando aumentaban los precios en los supermercados lo que estaba más ganando evidentemente el tipo porque si eso fuera cierto nosotros tendríamos capacidad de limitar la de gastos no, no tengo capacidad de limitar la de gastos yo tengo una reclusión presupuestaria todos los meses me entra tanto y tengo como mucho para gastar ese tanto que me entra ¿si? ahora si de vuelvo veo que me pego un salto todo en el supermercado mi peluquería está en el frito porque yo voy a dejar de ir a la peluquería por lo menos con la frecuencia que iba antes ¿si? y si me llegan a subir el plantar y poco tanto con lo cual todos vamos a hacer eso lamentablemente eso quiere decir que los servicios tienen que correr muy atrás a la educación tiene que haber un cambio de precios relativos de la misma forma que antes el cambio de precios relativos beneficiaba claramente a los sectores de servicios y eso hay que añadirle que lo básico en términos de servicio de cualquier economía claramente son salarios ingresos de todos o sea que los tengo una mala noticia de la misma forma que antes nuestros ingresos aumentaban el poder adquisitivo ahora van a tener que bajar en términos del poder adquisitivo y esa es la historia que nos espera hacia adelante lamentablemente el Banco Central a emitir menos tiene que mantenerse fíjense que el Banco Central ha sido bastante contractivo en términos de la expansión de moneda durante el primer cuatrimestre eso le permitió y por otro lado decidió bueno yo no voy a financiar al gobierno con emisión de base porque si financia el gobierno con emisión de base lamentablemente lo que eso va a terminar significando es exponerse la inflación tampoco voy a seguir perdiendo reservas o sea le hacemos la doble la donde montamos con esto para financiar al gobierno entonces el gobierno sigue gastando en el en el en el primer trimestre con un enorme déficit fiscal que está acumulando que sigue demandando plata y bueno de algún lado tenemos que sacar yo tengo acceso al crédito voluntario con lo cual puedo tomar en el mercado para prestarle de gobierno eso es lo que está haciendo está colocando deuda congelada del banco central para prestarle al gobierno nacional y después nos asombra que de golpe la tasa de interés se le ha pasado del 15 el 16% al 28% y es lógico antes teníamos un banco central que para financiar al gobierno emitía proveía liquidez al mercado esa liquidez con ese sistema de financiación se ajustaba las tasas tenían que ser bajas pero porque tenemos un banco central que deja de emitir a esa velocidad que venía emitiendo antes y empieza a competir con el sector privado con los recursos escasos que hay de crédito en el mercado claramente eso tenía que generar una fuerte alza de la tasa de interés y además lo que hemos visto el movimiento del crédito privado lo que toma el banco central se está explicando al sector privado pero esto solamente puede cerrar de una forma sin que se puede cerrar con una crisis que no la volvamos a repetir una crisis como tantas otras que hemos vivido en el pasado pero la gran apuesta que está haciendo en este momento Fábrega y la gran duda es si y si no que está en la misma línea es la siguiente yo sé que nunca ningún gobierno de la Argentina ni en el mundo de los anteriores se volvió un solo centavo póngale al lado dólar que eso que se le dé la gana y al banco central nunca lo que sabemos que todo esto que está tomando de deuda remunerada colocando de deuda remunerada el banco central va a ver que pagar la rendición lo único que estamos haciendo en la palabra es postergar en el tiempo la necesidad de emitir a eso hay que sumarle que también vamos a tener que pagar la tremenda tasa de interés que se está acumulando 6, 7, 18, de tasa de interés vienen acumulándose sobre esta masa de financiamiento que está tomando el banco central por lo cual si nosotros no tenemos un gobierno que haga un ajuste del gasto público o sea que simplemente baje su ritmo de gasto ya tenemos un 30% el 40% que viene aumentando el gasto público en el primer trimestre de tal forma de que el resultado primario o sea lo que ahorra el gobierno antes del pago de interés empiece a dejar de ser negativo o sea baje su nivel de negatividad y pase del lado positivo de tal forma de tal forma que a finales de año el estado esté pidiéndole muchos recursos a los bancos centrales estamos en el problema porque en ese momento vamos a tener un bando central que va a tener que estar en el tiempo para financiar al gobierno y además para pagar toda la deuda acumulada más la tasa de interés que ya acumuló claramente municipio del año y bienes y si no no vas fuertemente al ritmo de crecimiento del gasto público vamos a tener una crisis cambiaria peor que la de principios de este año eso es claro y si no igual vamos a tener una parecida de principios de este año que bueno una mucho mayor podría llevarnos realmente a crisis que no queremos volver a repetir así que ese debería ser el objetivo para que todo este programa que está manejando fábrica en este momento sea consistente en el tiempo y ahí van sus apuestas así y si no va a buscar el ritmo de crecimiento del gasto bueno por el momento la verdad que la situación de deudas de necesidades de financiamiento del gobierno no es complicada son 100.000 millones de dólares que falta cubrir y eso para este año y eso la verdad es que el banco central se lo puede probar con tranquilidad ¿no? todavía tiene para probar acá es otra historia hablar de los 10.000 millones que debería probar de adicionales el año que hubo claramente el ajuste de la gente de ese edad mayor y ahí la dificultad de hacer un ajuste también va a ser mayor debido a que es un periodo electorático por eso es que es importante todo lo que estamos viendo hoy en términos de lo que fue avanzando el gobierno en términos de cerrar temas como el doctor de Sol o cerrar temas como los juicios que teníamos perdidos inicial también cerrar el tema del Club de París y ahora esta oportunidad que se nos presenta que es cerrar el tema que estamos como que esto que está pasando en este momento uno puede verlo como un hecatombe o puede verlo como una oportunidad yo creo que es una oportunidad para la Argentina evidentemente pudimos haber supuesto que era mejor que la Corte Suprema de los Estados Unidos de alguna forma se la arreglaba para ampliar el problema para adelante ya sea pidiéndole opinión al perropeñador directamente tomando el caso lo que iba a ser una realidad que iba a recetar los fallos de las dos instancias que no lo tomó fue que tomar algo que ya sé que voy a fallar porque había mucho para realizar en este juicio que llevaron adelante los contados con la Argentina pero durante todo ese tiempo nosotros nos hubiéramos estado preguntando exactamente lo mismo que ¿qué iba a pasar cuando nos vayan en costra? ¿vamos a entrar en el fuerte? eso es una espada de la bocle para que también hay resaltidumbre para la economía de la economía ahora tenemos la oportunidad en todos casos si lo manejamos bien de resolver ese problema y a partir de ahí desaparece el problema si lo hemos resuelto podemos encargar la solución o sea que claramente el escenario si se resuelve bien porque también puede ser una oportunidad para hacer una magana ¿no? tiene que ser favorable para la evolución de la Argentina en los próximos meses y ahí la gran apuesta que el gobierno tiene que yo creo que es factible si realmente se da una vida de solución al tema de los holdouts es conseguir financiamiento ¿no? financiamiento para justamente poder bajar la presión sobre el banco central con alguna necesidad de recursos y bueno eso sí nos deja un problema hacia adelante muchos decían bueno si está dejándole algo para resolver al próximo gobierno pero la verdad es que si necesitamos una crisis que es necesario es preferible que le deje algunos problemas resueltos como estos que hemos visto en el próximo gobierno pero le deje otros problemas que necesitan soluciones que son más complicados a resolver un gobierno que tenga espalda política es que no da papás si este no tiene capacidad capacidad técnica para resolverlo mucho menos creo que hay otra capacidad política y ahí sí tenemos un problema como le dijo Agustín ¿no? porque hemos entrado en una situación en la cual se parece mucho a lo que nos sucedió en los 80 a los 80 si tenemos una deuda bajísima que nos esperábamos que teníamos una deuda antísima porque ahí simplemente no se había contabilizado ¿no? bueno ahora nos está pasando algo similar si bien fíjense cómo se ha recuperado la deuda pública a lo largo de esta gestión más allá de lo que pasó con la quita que se hizo a los generadores en deuda de necesación de pago pero acá vemos que siempre ha ido aumentando en definitiva el nivel de deuda pública el gobierno presenta hoy más o menos un aumento de nivel de deuda en el periodo kirchnerista de 26 mil millones pero si uno las mide bien está alrededor de los 180 mil millones pero es más de 100 mil millones el nivel de endeudamiento y para eso lo que hay que contar son los distintos rubros que no están dentro de los contabilizados ¿sí? el juicio a los cuidados el club de Marisa ahora ya está cerrado que no está la diferencia con la contabilidad anterior que no está en la contabilidad esa el tema de los contados que se hablan hasta de 21 mil millones de dólares que puede llegar a sumar el cupón que veis que tampoco está contabilizado de lo que se puede dar de pago hacia adelante hay otros rubros que no los pudimos estimar incluso hay una deuda de vengada que ni la queremos estimar porque se está llevando con toda la deuda pública que ya tenemos por la apropiación de las AFKP pero tenemos eso para que nuestros hijos se preocupen yo creo que nos vamos a preocupar nosotros cuando nos jubilemos de todas formas no pensemos en eso que en corto plazo hay mucho más por qué preocuparse y eso nos lleva a estos alrededor de 280 mil millones que son 55% del PBI la misma cantidad de deuda que teníamos en términos del PBI en el 2001 si quieren preocuparse preocuparse más por eso que por nuestras jubilaciones así que realmente estamos en un momento complicado el gobierno que viene va a tener que resolver cosas complicadas yo en ese sentido soy optimista creo que va a recibir un país con tantas restricciones y condicionamientos económicos que no le va a quedar más en medio que sea la cosa medianamente bien si hacen medianamente bien las cosas automáticamente vamos a tener una recuperación de economía tal vez por ser real mediados del año 2016 parece mucho pero todo pasa el kirchnerismo también así que habrá que tener un poquito de paciencia pero vamos a tener capacidad de resolución y la verdad es que más allá de todas las críticas que se están planteando que le colocan bonos porque el club de París está dictando el muerto el presidente y a mí si yo fuera candidato a presidente y tuviera posibilidad de estar en el poder el 11 de diciembre del 2015 me estaría agradeciendo al gobierno para haber sacado otras cosas en definitiva pensar que al club de París no le íbamos a pagar porque es un otro gobierno no es una prisión eso no le íbamos a pagar porque es un otro gobierno no es una prisión todo eso le íbamos a tener que pagar igual y lo mejor es tenerlo resuelto por lo menos eso porque la cantidad de problemas en términos de distorsiones de precios que va a recibir el próximo gobierno por ejemplo en todo el tema de los subsidios si se quiere seguir sumando además del seco que es una calamidad o sea realmente algo muy doloroso es costoso en términos económicos sociales y políticos a resolverlo que va a recibir un futuro presidente y eso no está demasiado en la verdad yo hablado cada que resuelve por poco que sea bueno la verdad de mixto el primer trimestre de este año ha sido muy mal en términos de la entidad en el Carabay tenemos datos hasta el primer trimestre ahora hay algunos de estos que están también para mayo y la verdad que sigue siendo mal la verdad es que la Argentina en noviembre del año pasado entró a recesión y de ahí más allá de una recuperación muy conventural no ha logrado salir había alguna esperanza de que eso mejorara por en el momento en que entrara la cosecha de grano está entrando porque iba a ser como una transfusión de sangre que iba a recibir la economía ¿no? un paciente terminal que se hacía un paciente un paciente terminal y en terapia intensiva pero bueno ponemos una transfusión de sangre y lo mover un poquito más rozagante no quiere decir que si no lo esperamos en la buena pero está un poquito más rozagante más el hecho de que las maritarias se iban cerrando eso aumentaba el poder adquisitivo de la gente también es cierto que el poder adquisitivo no se regulaba a los niveles que tenía hace un año pero sí iban a cobrar más que hace un mes todo eso pensábamos que iba a reanimar un poquito la economía para volver a tener un tema arranque en el segundo sistema la realidad está demostrando que la situación es mucho peor porque de la misma forma está entrando la cosecha de grano que ha sido buena se está vendiendo a buen ritmo lamentablemente lo que se observa es que todas las demás exportaciones se están destruidas con lo cual la verdad es que el total exportado de las rutinas es iluminación así que por ahí no va a venir evidentemente la reactivación mucho menos por otro lado los consumidores lamentablemente también los consumidores que tienen menos protección a la carga en el día que ven que las cosas andan mal o sea por más que la ventan resuelve lo que quieren ahorrar realmente se está recuperando nada de consumo en términos a pesar de que se están aumentando los sueldos por la paritaria así que el nivel de actividad lamentablemente va a seguir para abajo y que es lo que esta confía es el consumidor porque el nivel es muy muy bajo en este momento ha tenido una recuperación justamente por el ser de la bancaria antes de decir que el registro de suerte hace un mes pero la verdad es que esta velocidad que va a la inversión se compromete su salario rápidamente y se va a sentir pronto mucho mejor y la gente se siente peor y no consume tiene motivos la demanda laboral se está deformando ya el sector privado está discutiendo empleo el sector público no tiene capacidad de crear empleo el salario real fíjense que son estas limitas que está todo para abajo ya está en el terreno negativo no alcanza de recuperarse el problema va a seguir cayendo la confianza en el gobierno es un factor fundamental en términos de lo que espera para el futuro en la Argentina y de eso hace siendo su expectativa del futuro lo que decida gastar hoy y también invertir claramente lo que se va a hacer es un problema que está pariendo en la casa por eso hablaba del debate político realmente pedirle a este gobierno que resuelva problemas muy gruesos y los pueda malijar más allá de su capacidad técnica la verdad es que es muy veloz problemas más groseros la verdad es que si se nos logra pasar yo no sé qué es a veces simplemente deseo esto pero a un gobierno que tenga capacidad de resolver técnica y además política se me lo da el riesgo país ha estado disminuyendo en términos de brecha yo creo que ahora si logra resolver este problema de los problemas van a lograr este escenario que estaban buscando con una solución de Repsol Ciali y también lo del Club de París la normalización de las estadísticas con el Fondo Monetario Internacional que de normalización tenemos bastante poco pero bueno digamos que hay una normalización de las relaciones con el Fondo Monetario Internacional yo creo que vamos a tener la posibilidad de un gobierno que tome fondos y recursos quizás en los casos indígenas si encaminan una solución con los contratos y así lo que vamos a ver es una Argentina que va a haber vivido distintas etapas en este momento estamos en una etapa en la cual hay una desaceleración tendencias precesivas y una articulación y vamos a pasar lamentablemente el año que viene más altamente es imposible que el año que viene podamos pedirle a los que no nos que haga que tenga mayor hostilidad en términos del gasto el barco central o volver a aportar lamentablemente las reservas es fuerte medio más allá que el segundo semestre también va a volver a arreglar reservas de hecho nosotros estamos esperando que aumenta el ritmo de la evaluación por ese objetivo pero quizás a finales de año si se resuelve el problema de los fondos la fábrica se puede dar el gusto de 100 mil o que yo le dije que a finales del año tenemos 28 mil millones de dólares de reservas puede hasta eso llegar a pasar imposible que pase si no resultemos el problema de los fondos estamos en una crisis fenomenal en el tercer trimestre ¿verdad? pero ya el año que viene yo creo bastante difícil que el banco central no tenga que asistir fenomenalmente de vuelta al gobierno eso va a implicar como dije la situación que seguramente lo que se hace par quizás más del 40% incluso va a implicar un banco central perdiendo alrededor de 7 mil millones de dólares de reservas si no como van también por supuesto tendencias recesivas que se van a mantener y se van a profundizar aún en el mejor escenario miren que estamos suponiendo que se resuelve el problema de los fondos y ese es un dato muy muy importante y por fin no estoy previendo como dicen muchos si estoy esperando mejor por el escenario definitivamente que se resuelva el problema de los fondos que haya una regulación que la política de Kicillof e incluso algunos colegas que son de la de gusto de Kicillof fundamentalmente pues yo no veo de dónde poder llegar a salir una regulación continuar que tampoco preveo que el gobierno vaya a reconocer toda la depreciación del peso que ha tenido hasta ahora en el tipo de cambio oficial sino no preveo que los sueldos puedan llegar a recuperar poder adquisitivo sino estoy previendo que podamos tener un mercado de trabajo que sea más dinámico eso significa que no voy a tener más consumo o sea al contrario voy a tener cada vez menos consumo la verdad es que mis colegas y Kicillof tienen una gran confianza en el mercado de las inversiones y ahí la confianza radica en que históricamente cuando uno veía que la tasa de riesgo es la diferencia entre lo que rinde un bono de la Argentina comparado con lo que rinde un bono en el mismo caso en Estados Unidos y cuando esa brecha se tiende a achicar históricamente lo que uno veía era primero que era consecuencia de que entraban capitales inversiones al mercado de activos financieros que es el que está midiendo en definitiva esta tasa de riesgo país porque estamos hablando de bonos explicaba un aumento así de financiamiento de la demanda de inversiones pero va entra capitales pero imagínense que el mercado capitales de la financiación es así el grado de financiamiento el grado de sangre que le puede entrar a la economía por ese lado la verdad es que menor puede llegar a moderar una recesión puede llegar a incentivar marginalmente una reactivación pero no determinar una tendencia pero si lo que pasaba antes era que automáticamente esa mayor confianza que se veía en el mercado de los bonos también se observaba el ingreso de inversiones directas a la economía por el lado de lo que es que eran dos compras una empresa construir algo o sea gran masa de recursos financiamiento grande financiamiento que todo entra por el tipo de cambio oficial por el mercado de cero cuántas inversiones pasan a ser rentables y atractivas y el financiamiento barato si yo antes de recibir la plata ya el banco central se ha quedado más de un tercio de lo que yo traía no hay como quedado claramente por ese lado no nos va a entrar un peso porque no saquemos un dólar o no saquemos el cepo así que olvídense que las grandes apuestas vendrán después con el próximo gobierno pero no con este y no con el cepo y a ver lo saque como no previo que lo saque eso hizo que es lo que realmente podría movilizar la economía y cambiar el rumbo o no así que por eso no tengo esa sesión y a partir de allí con esto termino para que se queden bien preocupados si no están preocupados ya está ahora ¿sí? bien no, porque esto es importante quizás que no nos tardan así repasar pero esto es importante porque una de las cosas que nos dicen todos los políticos yo entiendo que nos pueden decir esto ¿sí? pero además dicen muchos economistas es ¿cuándo asume el próximo gobierno? digamos pan conmigo ya les mostré el tema de la deuda claro que eso es que a mí me preocupa mucho a Agustín a mí me preocupa mucho más lo que les voy a hablar ahora ¿sí? porque me parece un problema que no están teniendo mucho ¿sí? claramente todos también nos dicen que vamos a volver a un mercado único de libre de cambio alguno puede ser que nos hable de ir a un desoblamiento cambiario en general todos tienen un mercado único de libre de cambio pero se supone que vamos a volver a un estado único libre de cambio sin devaluación ¿sí? que sube el tipo de cambio ¿no? maravilloso ¿sí? porque estamos en Disney World y estamos en Disney World porque yo lo que hice fue decir bueno a ver si ocupamos un escenario de alta confianza ¿sí? ¿cómo vamos a terminar en el 2015 con suerte casi con un billón de pasivos financieros en pesos por parte del mundo central menos de 20.000 millones con alrededor de 20.000 millones de reservas con un tipo de cambio en alrededor de 15 pesos ese es el escenario que yo me imagino para diciembre del 2015 ¿sí? si yo quisiera por eso el mejor de los casos ¿sí? el mejor de los casos si me encontré otro mejor caso lo ponemos también pero pasivos son en pesos no pasivos son en pesos ¿no? pasivos son en pesos ¿eh? ¿es el dólar? ah pues sí son en dólares si esos son pesos son en 150.000 o en 180.000 un número de pesos entonces lo que uno tiene que hacer para poder liberar el tipo de cambio y que el dólar valga lo que tenga que valga es tener las reservas necesarias para poder defender ese valor del dólar ¿no es cierto? mercado libre nosotros lo que hicimos es suponer que permitiamos una devaluación por ejemplo del 20% como no sube el tipo de cambio como en el principio de este ¿no? 20% ¿qué significaría eso? el dólar pasaría hasta en el 18 pesos ¿sí? después de enero digamos de 2016 para eso necesitaremos que alguien le preste antes de hacer nada para consolidar el mundo central en materia de sol en términos de solvencia 14.000 millones de dólares al mundo central antes de hacer nada no sé ya vemos el fondo monetario internacional de vuelta o sea no se me ocurre y acá tienen los distintos niveles de devaluación y lo que deberíamos tener antes de hacer nada que nos preste alguien para poner directamente al mundo central para consolidar su balance y que sea solvente y pueda enfrentar y defender el valor de la moneda ¿sí? y ahí vamos si hay millones hay millones que no nos presten que es una moneda y lo que está eligen que quieren tener una devaluación y después yo les digo cuánto hay que pedir de tanto yo creo que va a ser bastante difícil que nadie nos preste un mango directamente antes de que hagamos nada ¿sí? primero nos van a pedir que hagamos algo y ahí sí pienso que pueden llegar a tener alguna posibilidad de crédito pero aún así supongamos que nos prestara algún loco aparece y nos presta 14.500 millones de dólares y entonces nos metemos en el banco central y devaluamos 20% ¿sí? ¿cómo resolvemos el problema fiscal? porque usualmente el problema de estos desastres fiscales que cometemos nosotros se resuelven justamente con una violenta devaluación licuando los egresos en términos de los ingresos ¿sí? pero acá acabamos de decir que no vamos a devaluar por lo menos no vamos a devaluar de forma importante ¿sí? con lo cual no sé supongo que esta gente pensará en el exigir empleado bajarle el sueldo muy albergar los remotes quizás a los empleados para poder corregir ¿sí? el desbarajuste fiscal y si no por ahí alguien le presta ¿no? no sé si sigamos sumando deuda ¿sí? tendría que prestarle alrededor de 3-4 puntos porcentuales del PDI al gobierno a lo largo del año para mantener ¿sí? el exceso de gasto actual es un absurdo nadie de prestar eso pero supongamos que se lo prestamos ¿no? o sea digamos no podría que dengue bueno esto es fantasía ciencia ficción ¿sí? pero supongamos ¿no? para ver qué grado de realismo tiene esto ¿no? ¿cómo resolvemos el tema del tipo de cambio de reto o sea acabamos de decir que tenemos un aparato productivo absolutamente aficionado con un tipo de cambio que no muestra la verdadera depreciación del peso la única forma de resolver esto sin una fuerte evaluación lamentablemente es una distracción ¿ustedes imaginan un gobierno en la Argentina manteniendo una distracción o sea normalmente que bajen los sueldos las jubilaciones el gasto público todos los precios ¿sí? bajen en vez de subir evidentemente agarrense fuerte porque vamos a tener una flor de evaluación a principios del 2016 para corregir este propicio gracias ¿se puede saber cuáles son los archivos o cuáles son las reservas genuinas que lo va a contar seguro la verdad es que todas esas son reservas genuinas ya los 28.000 hay alguna gente que tiende a quitar por ejemplo los encajes de depósitos de dólares como cual sería hasta correcto en tanto y en cuanto vos hagas el supuesto de que no van a volver a tener un mejor valor una desimplicación de un poco o alguna cosa por el destino ¿sí? pero la realidad es que dentro de las reservas está todo claro y cuando yo con los pasivos financieros también es todo en los reservas de los contadores de los brazos uno no puede decir esta puntita esta partecita de los dólares que tiene en esta pinta que es de los encajes y esta otra y otra cosa claramente hay mucho más mucho más indicativo de la capacidad de la defensa que tiene el banco central es el otro gráfico gráfico que muestra la solvencia y lo que marca eso es que en niveles de entre 25 y 30% después de que estamos nos opina por arriba del 25% en el momento por arriba del 25 o 30% digamos por debajo del 25 o 30% el banco central es la crisis que nos va a cambiar cuando caen los bancos haciendo estas medidas drásticas se podrían corregir los estragos de la iniciativa yo no voy a ser benevolente porque me parece que la iniciativa es convencida una vez que te lo entienden es mortal porque no hay manera como nos mostraba recién antes que con algún retoque o alguna mejora o aún drásticamente pueda revertir el daño que te deja años en que hay de cianismo con deudas acumuladas que son varias veces de cianismo simplemente ese comentario me parece vos seguramente tenés alguna réplica pero yo no estoy seguro que esta visión astriaca vea la magnitud del problema que te mete el cianismo la visión astriaca en mi punto de vista te indica que hay que hacer para que no tengamos problemas pero una vez que no tenés el problema porque el virus está inocentado me parece que la visión astriaca no te dice cómo salir porque lo que había que hacer para no tener el problema no es remedio aceptable ¿hay alguna réplica el problema con el dinero? no, no es una réplica yo la verdad es que coincido creo que es así el problema es muy serio que con los bancos hay una manera que hoy se habla siempre del pay-off o sea tiene alguien de afuera y te salva con dinero de los contribuyentes salvas al sistema financiero con lo cual salvas a los ricos con dinero de los pobres lo cual además es moralmente absolutamente injusto ¿no? mucho más lógico que eso es el pay-in por ejemplo el pay-in es tomar el balance del banco central porque lo salvan partida doble activos y pasivos y si el banco central está quebrado es porque el valor de los activos se redujo vos tenés que tomar quiénes son los acreedores y los reducís es decir capitalizás la deuda a largo plazo al capitalizar primero los accionistas valen cero los sacales no pueden seguir estando los mismos banqueros un banco que que bloque fue salvado lo que es ridículo es que sigan estando los mismos banqueros el banquero tiene que salirse por seco perdió todo ahora vienen los acreedores el resto de los acreedores y capitalizan y por lo tanto el banco vuelve a tener patrimonio positivo esa es la manera que varía una ostería como lo hacen ellos es cierto una vez que tenés como en el caso de Japón 200% de deuda sobre el PBI tomando la deuda pública sin contar la deuda previsional que sería varias veces el PBI adicional por ejemplo en el caso de Estados Unidos que la deuda 100% si tomás toda la deuda realidad está más de 3 veces el PBI o sea tenés desequilibrios muy grandes y es algo que tú dices la salida es compleja nadie lo conoce todos sabemos que estamos en como un gran nacional en un chartered world nosotros no estamos en los mapas en esos sectores que no están mapeados nadie sabe en el mundo cómo se sabe esta situación ellos estiman que pueden tirar la pelota para adelante suficiente tiempo para ir corrigiéndolo con el crecimiento económico pero la pregunta que yo les hago es ¿quién puede imaginarse que no va a haber ningún problema de estallido de burbujas en ninguna parte del mundo en los próximos 10 años? y si alguien me pueda afirmar eso me promete que no va a haber ninguna parte del mundo ni en China ni en la burbuja ni en el problema de Italia en ninguna parte del mundo va a haber una nueva crisis en los próximos 10 años si ese fuera el caso entonces puedes ir saliendo de a poquito hoy estamos lamentablemente en términos internacionales en una situación muy parecida a la que estábamos allá por 2004 o 2005 no me acuerdo en aquel momento en el mundo se discutía y se polinizaba sobre un término que era el fin de la especie yo le puse así porque me acordaba el fin de la historia entonces el fin de la crisis había un artículo de hecho salió a la nación un poco ironizando sobre este tema del fin de la crisis la realidad que el hombre es imperfecto siempre va a ser macana yo creo que las macanas que nos meten en crisis en general son políticas monetarias y cambiarias y en ese sentido decía justamente en este momento se está incubando la crisis la crisis que estaba incubando bien con exceso de liquidez muy parecido a lo que estaba pasando ahora así que vamos a tener otra crisis pero entendía la necesidad de gente la gente estaba ganando fortunas en los mercados están ganando ahora de decir vamos a seguir ganando a nadie le gusta prever que va a perder plata también me imaginaba a todos los políticos que estaban viendo crecer sus países a pesar de que hacían macanas y todos queremos que sigan creciendo nuestros países a pesar de que hacemos macanas la conclusión era el caldo de cultivo ideal para que se diera esta discusión al respecto ya se le han acabado las crisis económicas en el mundo y tuviéramos una crisis económica en este momento estamos de vuelta en la misma discusión ahora parece que la tasa de interés en Estados Unidos nunca va a pasar de 4% que es lo que estamos utilizando mucho de esta expectativa pero mucho de este armado de esta burbuja eso lo dijo Bernanke en una reunión privada inmediatamente salió obviamente dejó de ese artículo reservado y se sumaron un montón de gente hoy parece que Bernanke nunca más en su vida yo creo que se piensa morir pronto ¿si? porque dijo que nunca más en su vida va a haber una tasa de más de 4% y creo que le guste o no se va a tener que tragar una tasa de más de 4% en Estados Unidos seguramente en 2 o 3 años ¿si? 3 años 3 años más o menos así que pero bueno en ese momento realmente va a entrar a tener problemas de economía ¿verdad? después el plazo para su crisis va a tener graves problemas así que más vale que nosotros hayamos salido de las nuestras antes de que nos metan en una del mundo ¿si? ¿sí? 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 ¿sí?